Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal se llama Mensaje de tu Ser Interno. Si realmente estás necesitando algún mensajito en especial, si necesitas una señal del universo, quizás a lo mejor aquí te lo podríamos dar. Todo con respecto a el amor y al desamor, si se quiere, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué mensaje hay para ti, qué puede estar viniendo para ti y en base a eso vamos a leer las cartas y vamos a ver realmente cómo te va o cómo te va a ir con eso, ¿ok? Vamos a decir así, vamos a hacerlo completo. Entonces, voy a tomar una carta, puede ser esta, y dice, Oye, de vez en cuando, conviértete en tu prioridad. No es egoísta, es necesario. Escuchaste lo que te dije, escuchaste lo que dijo tu Ser Interno, escuchaste el mensaje. Muchísimas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de nosotros mismos por el hecho de que tenemos a alguien al lado y eso nos convierte en que esa otra persona que está al lado de nosotros es prioridad. Claro que es prioridad, pero un momentico, prioridad en el mismo nivel de nosotros. No es que va a ser una prioridad y tú vas a estar abajo. No, no. O que tú vas a estar arriba y esa persona va a estar abajo para tú tomar la prioridad. No, señor. La prioridad es la moneda. Tiene dos caras. Entonces, la prioridad es de dos. En el mismo nivel, a la misma altura, que se hable en el mismo idioma, que se expliquen y que se digan las cosas tal cual como es. No, no mirar al otro desde arriba o tener que mirar al otro hacia arriba, desde abajo. No, señor. Hay que la 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 pareja o la relación es de dos y tiene que estar al mismo nivel. Oye, de vez en cuando conviértete en tu prioridad. No es no es egoísta, es necesario. Muchísimas veces, cuando tú realmente has agotado todos tus recursos y de verdad no has hecho sino dejar que la otra persona sea tu prioridad y tú te has olvidado completamente de ti, es hora de que tú comiences a pensar un poco en ti. Entonces, empieza por ti a buscar tus prioridades y cuando ya estés a nivel, entonces invita a la otra persona también a entrar a tus prioridades. Pero nunca te dejes por un lado, sencillamente porque haya otra persona y a la cual le quieras rendir pleitesía y la quieras poner por encima de ti. Nunca nadie puede estar por encima de ti en una relación. Nunca. Siempre tienen que estar en el mismo nivel, en la misma altura, en el mismo peldaño, en el mismo escalón de la escalera. Nunca puede ser ni más arriba ni más abajo para que realmente sea una verdadera relación. Vamos a ver entonces qué otra cosita te pueden estar diciendo acá mi querido amigo, mi querida amiga que me está escuchando. Yo te invito, mientras tanto estoy mezclando las cartas, yo te invitaría a que por favor te suscribieras a mi canal si no te has suscrito. Y también me gustaría invitarte a un canal que se llama Dime Cómo Te Amas, en la cual allí encontrarás situaciones de verdad muy parecidas a las que puedas encontrar en tu vida diaria con respecto al amor y al desamor. Y te enseñarán quizás o te mostrarán algunos casos en las cuales hay pérdida completa de la dignidad y de los valores. Y este es uno de los casos cuando tú pierdes el norte, cuando tú pierdes tu prioridad, entonces ahí te conviertes realmente en una persona de baja autoestima y de poco valor. Eso es lo que te van a mostrar aquí también en ese canal de Dime Cómo Te Amas. Está en YouTube, en Facebook, en Instagram y en donde más y en TikTok. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué quieren decirte las cartas entonces con todo esto? Oye, de vez en cuando conviértete en tu prioridad. No es egoísta, es necesario. Y eso de vez en cuando yo diría que siempre. Uno tiene siempre que convertirse en su prioridad. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, que tú vas a dejar el otro por debajo. No. La prioridad es igualito los dos. Vamos a ver aquí qué otras cosas te dicen las cartas. Mira, aquí estoy viendo que más de uno de ustedes quizás se tenga que ir a lo mejor de la relación justamente por esto. Porque no te están dando la prioridad. Porque no te están dando el puesto que te corresponde. Entonces veo acá esta barca, el seis de espadas, que me está diciendo que la persona o tú te tendrías que ir muy dolida de la relación a buscar otros horizontes y ver desde lejos todos los pormenores de este problema. Ahí vas en otro lado, al otro lado del río, como quien dice. Ahí te vas a poder estacionar y ahí vas a poder ver realmente las cosas tal cual como son. Ahí se te empiezan a presentar realmente los hechos tal cual. Oye, mira, mi relación falló, fue por esto, esto y esto. Poco a poco te vas a ir dando cuenta. A veces es necesario salirse de la relación para poder ver las cosas desde lejos. ¿Comprendes? Todo era bonito. Sí, señor. Podía haber sido muy bonita esta relación. Muy bonita. Pero te estoy viendo como que de verdad cierta decepción, cierto malestar, cierta angustia, cierto apocamiento que de verdad no te deja. ¿Y es por qué? Porque no te han dejado elevarte. Porque tú mismo o tú misma te has negado a esa prioridad. Quizás a lo mejor ni siquiera la otra persona te lo exige. Pero tú se lo has querido dar. Le has querido dar esa prioridad. Aquí es donde nosotros decimos, mis amigos, que quizás has idealizado la relación o quizás te has metido tanto en la relación, pero de una manera, de un solo lado, pues, ¿cómo quiero decirlo? Que la balanza se ha volteado completamente al otro lado y no has sabido quizás equilibrar esto. Es algo así como que te has, te has aferrado a esa relación o a esa persona en la relación y te has olvidado de ti completamente. ¿Cuántas veces más de uno de ustedes, y díganme si es mentira o no, más de uno les ha llamado por teléfono la persona y tú tenías ya un compromiso y sales corriendo y eliminas el compromiso porque esa persona te llamó? ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que eso es correcto para ti y para la persona que tenía antes contigo un compromiso? Ponle tú una amiga o un amigo, un hermano o una hermana o alguna diligencia que tenías que hacer y la tenías que hacer. Entonces, la persona solamente con darte un ring, te voy buscando dentro de media hora, una hora, sales tú, pero lo que se llama volado, arreglaste, abañaste y dejaste botada la diligencia que tenías que hacer. ¿Eso tú crees que es justo? ¿Tú crees que eso es correcto? ¿O una diligencia quizás que a lo mejor en el peor de los casos era una diligencia tuya? Importante para ti esa diligencia, no la podías obviar o no la podías posponer. Pero entonces llamó el que te conté o la que te conté y saliste esmachetado o esmachetado y dejaste tu prioridad a un lado. A eso me refiero, pues ahí lo estoy diciendo, ahí lo estoy dejando. Ahí estoy viendo acá que definitivamente te deprimes todo, te decepcionas todo de esta relación y entonces vendrán para ti nuevos horizontes para que te hagan entender y para que tú aprendas que ahora tienen que ser las cosas diferentes. Quizás esta relación se termine de una manera u otra en cualquier momento, probablemente. Oye, cuando esta persona comience a ver todo lo que tú haces por esa persona y no lo valora, que es lo peor, que no lo valore, ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Terminas esta relación probablemente y eso es una lección que te dieron para que tú para la próxima ya sepas cómo actuar. Ok, oye, de vez en cuando conviértete en tu prioridad. No es egoísta, es necesario. Así que ahí te estoy dejando esa lecturita, esa reflexión, mi querido amigo, para que no dejes botar a tus cosas solamente por la otra persona. Tú puedes querer a la otra persona con el alma, pero todo tiene sus prioridades, todo tiene sus momentos y cada quien en su cada cual. Eso no quiere decir que lo estés dejando de querer o la estás dejando de querer, todo lo contrario, te estás dejando de querer tú. Nos estamos viendo en un próximo video y que te vaya bien. Bye, bye.